Entre estas personas hay más emprendedores y gerentes de lo que parece. Pero muchos solo alcanzan parcialmente sus metas. Juntos podemos hacerlo mejor. La gerencia se aplica en todo. En tu trabajo, en tus estudios y en tu crecimiento personal. Por eso en Gerencia para Todos les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. Informativo de Sistema Abierto. Seguimos en Gerencia para Todos. Hoy en Conexión Remota con el señor Carlos Sicilia. Hemos estado conversando sobre Workflow. Y una herramienta para hacer funcionar mejor nuestro cerebro. Estar más organizado. Liberarnos del estrés, de la desorganización. Y bueno, ya Carlos dio todas las señas. Pero hay una anécdota muy interesante que Carlos Sicilia nos va a relatar. ¿Qué pasó con el dueño de Workflow? ¿Qué pasó entre Carlos Sicilia y el dueño de Workflow? No es el dueño literalmente, pero es uno de los cofundadores y el padre de la idea. Que se llama Jesse Patel. Se escribe J-E-S-S-E. Y el apellido es P-A-T-T de Torre. Dos veces E-L. Jesse Patel. Resulta que el primer año yo me inscribí con el cupo electrónico. Pero el segundo año podía, porque no había cupo electrónico. No tenía cómo. Entonces el señor me regaló el año actual que yo estoy usando todavía. Que se me vence ahora en mayo. Resulta que en junio a mí se me ocurre meterme en Instagram buscando el Instagram. Fue para ver qué publicaban ellos ahí. Y descubro que no solamente no había una cuenta de Instagram de Workflow. Sino que el nombre estaba libre insólitamente. Entonces inmediatamente agarré una cuenta vieja que yo no usaba de Gmail. Que ya yo la tenía activa. Usé esa cuenta de Gmail para registrarme el nombre de Workflow y a nombre mío. Pero inmediatamente le escribí al correo que me había escrito Jesse Patel. Para contarle. Le digo, mira, te estoy escribiendo porque acaba de pasar esto. Me metí en Instagram para ver el nombre de, para ver qué es lo que tenían ustedes en Instagram. Y me descubro que el nombre de Workflow estaba libre. Y lo acabo de rescatar para ti. Y le mandé la clave, mi correo, le mandé para que tú estés en el control. Él se quedó loco. Me dijo, pana, ¿qué es esto tan noble? Yo no puedo creer esta broma, no sé cuánto. Total que quedamos en muy buenas migas, muy buen contacto. Y para la parte gráfica, para una cantidad de cosas que repotencian Workflow. Hay un individuo que se llama Frank de Genere o de Genar que vive en Brasil. Que escribe en el blog de Workflow. Y el blog de Workflow lo van a conseguir el link al final de la página de Workflow. Y cuando ustedes se inscriban y lo vean dice Workflow y Blog. Y Frank de Genere hace lo que le da la gana con Workflow utilizando lo que llaman un software que se utiliza para modificar como los style sheets. Que se llama Stylish. El Stylish es una especie de softwarecito que tú se lo metes a Workflow y entonces te permite que con Workflow veas fotos, veas lo que te dé la gana. Finalmente a Jesse Patel, el padre de Workflow, no le gusta eso ni está puesto en las características iniciales de Workflow. Porque a él le gusta la sencillez y el minimalismo de Google. Y él no quiere complicar a Workflow porque precisamente el secreto de Workflow ha sido su sencillez. Pero hay gente que quiere ampliar la potencia de Workflow y lo pueden lograr gracias a Frank de Genar que tiene un libro que precisamente se llama Cómo hacer mucho, mucho, mucho más con Workflow. Mira, por cierto, Carlos, nos llegan varios mensajes a través de nuestras cuentas. Arroba Gerencia para Todos en Twitter e Instagram que dicen Workflow para Todos. Ya regresamos con el señor Carlos Sicilia. Sigan con nosotros. AXN Fintan es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red. Para presentar soluciones a las empresas en materia de factibilidad económica, investigaciones de mercado, coaching, desarrollo humano. En AXN Fintan, la estrategia es la base de la ventaja.